¡No pierdas los heridos! Pero las culpas mía, por un niño, mía, por encima, mi pelito, te vamos a dar su vida, a que te engañarías. Pero mía, me moleste y hasta fue mi amigo por haberte defendido en Ayayay. Y lo que sorprendía, que mi pelito, me botan un beso, a la puta, 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 puertas, me rindas, ojas, porque jamás me sonora. Recuerdo si te juro en plenamente que no te quiero que no te olvide todavía A ver si es cierto ¿Cómo va? Mi idea Mi idea Mi idea Levanté la mano por tu maldito Recuérdeme en ti más Mi idea Levanté la mano por tu maldito Recuérdeme en ti más Mi idea 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 No me han acabado y cenado Con tu culpa Qué un día ¿Quién te dirí? Siempre lo меня Me ha querido nada Todo, todo, todo Como cinta y gocia Micronica Ooooo Mi querida Yo soy esa linda Buenas noches Buenas noches ¡Vamos en casa conmigo! No te quiera, no te quiera Te digo que no te sorojo nada más Que a ti ruedo una cantina Ya no me mando el brazo, querida madre Por qué cabalcas un lugar de cuerpos Y te juro que no miento, que no miento, que no miento No te olvido todavía ¡Vamos! ¡Dice! ¡Vamos! 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 Me podría haber tomado por tu maletón No te vuelvo, me tuve más ¡Vamos! ¡Vamos! El keine Guiga No te abandonaré No te abandonaré No te levantes niñas No te levantes niñas De la traveling Te levantes videos Música